Ayer el presidente Alberto Fernández encabezó un acto donde inauguró un hospital de campaña en el predio del Hospital Austral, perteneciente al Opus Dei y financiado por el magnate Pérez Compán. Vamos a escuchar un audio. La pandemia nos condena a todo el dolor que una pandemia trae. Desde el malestar de estar aislado hasta el malestar económico, que nos afecta a todos por igual y que no es resultado de una cuarentena, es resultado de la pandemia, que es lo que a algunos les cuesta entender. Pero yo celebro que exista una fundación como la Fundación Pérez Compán y que haya empresas privadas que hayan puesto su esfuerzo para construir esto. Entre otras cosas, el presidente decía que ante tanto dolor se unieron los que más necesitan y los que más tienen, como los empresarios y junto al Estado, hacer una sociedad más justa. La igualación que viene haciendo y con la que viene insistiendo Alberto Fernández entre quienes, por ejemplo, sufren su encierro en Puerto Madero mientras manejan sus grandes empresas y quienes están sufriendo la pandemia en Villa 31, en la Villa Azul o en el Chaco, es tan banal que no merece mucho más profundización. Pero el acto tenía un objetivo que es un poco más profundo. Insistir otra vez con la idea de que la salida para las y los trabajadores viene de la mano de estos grandes empresarios. En este caso, el discurso era dado en las tierras del hospital que, como decía, pertenecen al Opus Dei, una de las instituciones más reaccionarias de la Iglesia Católica. Y las flores eran para el empresario Pérez Compán. Son una buena muestra de la alianza que nos propone Fernández. Pérez Compán es uno de los empresarios más ricos del país y está entre los 1.500 más ricos del mundo. Su fortuna está basada en el sector alimenticio. Son esos que, cuando vos sufrís por la inflación, ellos están ganando mucha más plata. Son esos empresarios que siempre ganan gracias a las ayuditas que les da el Estado. Por ejemplo, el año pasado le condonó una deuda de 70 millones de dólares. También son parte de la Asociación Empresaria Argentina, la EA, que viene empujando para instalar los despidos, las suspensiones, las rebajas de salario, y que vienen peleando básicamente para que la cuenta de esta enorme crisis la paguemos nosotros, las y los trabajadores. ¿Con este empresariado es que la mayoría del país va a salir adelante? Este discurso de la unidad con una clase empresaria es algo con lo que el peronismo nos insiste cada vez que llega una crisis a la Argentina. Las imágenes se repiten, como se repiten también las crisis, cada no tantos años en este país. Una crisis de deuda, el FMI saqueando el país, los bancos como grandes ganadores de la crisis, y estos grandes empresarios que de cada crisis salen aún más ricos y más poderosos. Mientras, también se repiten las otras imágenes. Los trabajadores perdiendo parte de su salario, la pobreza que avanza todos los días, y las crisis son en las barriadas populares. En las últimas semanas, el portal El Coheta a la Luna de Horacio Verbisky viene sacando a la luz una lista de grandes empresarios que a título personal o mediante sus grandes empresas, se llevaron las fortunas a otros lados, a paraísos fiscales, luego de haber saqueado las arcas del Estado y del país con sus negociados con el Estado. Crisis tras crisis, este repertorio casi que se repite literalmente. Uno puede hacer las listas de quiénes eran los grandes saqueadores en el 2001 y quiénes lo fueron durante el último gobierno de Macri, y se asustaría al ver cómo los nombres son exactamente los mismos. Edenor, Telecom, Telefónica, Clarín, Paolo Roca de Techint, los principales exponentes de la sociedad rural argentina, las petroleras, las automotrices, las alimenticias, empresas imperialistas que saquean un país latinoamericano, y empresarios locales que son socios y cómplices de este saqueo. Eran los dueños de todo en el 2001 y son aún más los dueños de todo hoy. Esta repetición sí que viene de mucho tiempo más atrás, incluso mucho más atrás del 2001. Hoy la crisis sanitaria va llevando también a una crisis económica en la que en el mundo se está comparando con la crisis del 30, del 29, como una de las grandes crisis de este sistema capitalista. Ayer charlábamos sobre lo que estaba pasando en Latinoamérica o en Estados Unidos bajo la mano de Trump, también un modelo exitoso de empresario. Argentina no va a ser la excepción a esta crisis, porque va a haber una disputa por quién va a pagar los platos rotos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos grandes empresarios, que Alberto en un momento llamó miserables y hoy les tira flores, van a querer aprovechar la crisis para pedir que se bajen los salarios, que se flexibilice aún más las condiciones de precarización laboral, como hoy estamos viendo con las empresas de aplicaciones, que la plata del Estado vaya para pagarle a los buitres y, de última, también que vaya para pagarle a sus propios gerentes. Esto ya lo vimos repetirse en la historia. Imagínense que esos empresarios, esos mismos empresarios que hoy son dueños de todo en el país, son parte de esa clase que fue en gran parte partícipe del último golpe militar que llevó adelante un genocidio en la Argentina, que fueron parte del saqueo menemista, que se la llevaron en pala con todos los gobiernos y que ahora le están pidiendo al Estado, en medio de esta crisis, cuando una familia tiene que sobrevivir con 10.000 pesos, que le paguen el sueldo a sus gerentes. Del dado enfrente, también está la posibilidad de oponerles una fuerza, la de las y los esenciales, la de esos trabajadores y trabajadoras que mueven todo el país, quienes realmente generan las riquezas. Esa clase trabajadora hoy en Argentina suma 17 millones de personas. Es la que mueve las represas eléctricas, los comercios, las fábricas, los caminos, las comunicaciones, la que junto con los distintos sectores populares del país son casi 8 de cada 10 habitantes. También es la clase a la que pertenecen esos millones y millones de pibes que hoy tienen entre 17, 18, 20 años, que están sufriendo la precarización, que están sufriendo la falta de empleo, que no les alcanza para sobrevivir, y que están empezando a salir a las calles, como vimos el otro día con la movilización de las y los pibes de Rappi. Que están empezando a tomar conciencia de que sus problemas no son un problema individual, son un problema colectivo, de una clase. Y que están tomando conciencia, también, que son parte de la misma clase de esos esenciales, que también muestran, hoy más que nunca en la crisis, que realmente son los que están moviendo el país y el mundo. Esa clase es la que puede cambiar la historia teniendo una política para organizarse y para eso apostamos, acá, desde la Izquierda Diario, a formar una unidad de todos esos sectores de trabajadores, porque de esta crisis no nos van a sacar esos miserables.